Después del último video donde deí toda la información sobre la actualización 1.14 de Crash Team Rising Nitro Fuel, pasa esto. Pero bueno gente, los bugs no pueden faltar en este grandioso juego, son tantos y cada día nuevos que la verdad ya les agarre cariño. Así que si chicos, hoy les traigo un bug en exclusiva, un bug terrorífico que nadie lo ha mostrado hasta ahora, así que se podría decir que soy el primero en subirlo en esta nueva actualización. Este video será corto, pero quédense hasta el final ya que les contaré una gran sorpresa que vengo preparando y que será muy importante. Y ojo, no es el especial 30k, es algo que se viene planeando hace unos meses. Y ahora si, sin más que decir, vamos que vamos a ver este misterioso bug. Estaba yo un día tranquilamente tranquilo en el online, juntando Wumba Coins como todo un proazo. En una de esas me tocó la nueva pista, Nina's Nightmare. Y en ese momento dije, jaja, mi momento ha llegado. Empezó todo bien, por suerte, porque generalmente el online te bota de la sala. Algo que la verdad espero que Vinox solucione muy pronto. Luego de eso agarré velocidad y puse todo mi empeño en la partida. Tenía bonus doble, así que era clave llegar en primer lugar. Así que ahí iba yo, como todo un pro, como todo un campeón, como todo un Crash Team Riseero. Hasta que llegué al Blue Fire, esa parte donde la adrenalina toma el control. Pero ocurrió algo super extraño y que me sacó del lugar, literalmente. Al agarrar una de las cajas de objetos, los fantasmas de esta nueva Grand Prix me tiraron hacia atrás. Ustedes mismos pueden ver que al soltar uno de estos, una fuerza oscura me sostiene por unos segundos. Por esa razón denomino este error como el bug fantasmal. La verdad es muy extraño, pero obviamente tiene su explicación. Es parte de una mala programación. De todas formas, se sabe muy poco sobre este error. Como por ejemplo, si solo ocurre en el online, si es parte de un error de internet, etc. Yo desde mi punto de vista no creo que sea la conexión, ya que sé bastante sobre el tema. Tengo una conexión medianamente buena y un buen ping para el online. Así que gente, acá entrarían a participar ustedes. ¿Les pasó alguna vez este problema? De ser así, de manera local u online. Respondan todos en los comentarios, así compartimos más información sobre este bug fantasmal. Bueno, ya hablando en serio, esperemos que Vinox solucione esto pronto, porque lamentablemente esto entorpece demasiado nuestras partidas. Si les gustó el video y les informó, no olviden de reventar ese botón de like como siempre. Yo digo, si tenemos mil vistas por video en general, ¿por qué no tenemos más de mil likes? Hagamos la prueba. Ya mismo todos dejen su like y veamos a cuánto llegamos. Y ahora sí les paso a contar algo. Prontamente pronto estaré trayendo un video super especial al canal. Una empresa se puso en contacto conmigo en julio y bueno, me mandó un regalito. Así que estén muy atentos porque puede ser algo bastante interesante. Lamentablemente tuve que cambiar mi lugar donde grabo, así que estoy viendo cómo acomodar todo para empezar nuevamente con el canal. Este lugar es más incómodo, pero bueno, es lo que hay de momento. Gracias a todos los que apoyan siempre el canal, recuerden que pueden unirse y recibir su recompensa. La verdad, se agradece demasiado. Bueno bueno, sin más que decir, yo me despiendo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima, como siempre, chao. Press Start.